Yo les centro el Facebook y el picorreo. Como Claudia, estos chicos les han contado a los agentes qué uso hacen de Internet. Pero no cualquier contraseña, una difícil de descifrar, pero fácil de recordar. Con trucos así de sencillos, tratan de evitar que sean vulnerables en la red. Importante, les dicen, no poner su foto en el perfil. Si ponemos una foto nuestra y hay alguien interesado en robarnos la cuenta, ya nos identifica, no se pone foto. Pones una foto de un paisaje, de un coche al que le gusten los coches. A través de su propio lenguaje, los agentes tratan de crear en ellos una conciencia de privacidad, que sepan que lo que hacen en Internet tiene los mismos riesgos que si lo hicieran en la calle. Y cuidado con las webcams. ¿Sabéis dónde está la cámara en el ordenador portátil, verdad? Arriba, ¿verdad? Se tapa, se tapa con una pegatina. Hay personas muy listas que son capaces de activar esa webcam y nos pueden grabar, ¿vale? Ellos toman nota de la lección. Lo tengo que tapar. Hay que tener cuidado. Y lo fundamental, ni un solo clic sin el control de un adulto. Bueno. Bueno.